Miga, el show de problemas, Fabio Pardo. Rolo, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ahí está muy desesperado por ingresar. Ah, ya la cantidad de fans del show de problemas que están en la puerta. No, no, no. Déjenos entrar. Quiero conocer a Silvia Freire, a Laurita Uffal, darle un beso a Clark. A Mari, nuestra locutora. Es alguien importante para las dos. ¿Desesperado por entrar? Está enojado y está muy desesperado. Escucha, Clark. Así que prepárate. Están abiertos los micrófonos, chicos. Yo tengo mucho miedo que algún día ustedes digan algo que nos perjudique a nosotros. Pero porque ustedes tres están en capilla y empiezan a cuchichear. Ojo con lo que dicen. ¿Vos está diciendo que hay una...? ¿Pero en la producción habla con ellos? Sí, por supuesto. A mí me retan todo el tiempo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es un torpe? Aprende siempre mal las cosas. Te va mal. Nosotros no somos parte de la producción. Pero también decimos muchas cosas buenas. Polonita, ¿ahora quién? ¿Alguien está desesperado por entrar? Sí. Desesperado al punto de decir, tengo ganas de hablar. Sácame este bozal que me... Imagínate lo que tiene para decir. Ok, gracias, Fabi. Entonces que entre. Así estamos todos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si la producción lo autoriza. A ver, Mari, ¿quién va a entrar? Va a entrar Sergio. Sergio. Sergio es el progenitor de Daniela y el ex marido de Mariana. El ex marido. Ah, ok, perfecto. Sobreprotector de su hija, obsesivo. Y cuando era joven, ah, trabajó en un sex shop. Nunca fui yo al mundo. Esos datos de Wikipedia que sacan, no sé cómo es. Porque nada que ver. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno. Mató la onda. Esto es cuando vos vas al banco así. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo vas? Buen día para algunos, ¿eh? Yo algún día voy a arrancar así el programa más. Quizás a ustedes les va muy bien. A mí, ni me pregunten. Bueno. Bueno. El papá de Daniela. Hija. ¿Qué tal? Tu hija está viviendo con vos ahora. Sí, está viviendo conmigo. ¿Y cómo te llevas con tu hija? Vamos a empezar por algo lindo. ¿Cómo te llevas con tu hija? No, la verdad que nos estamos llevando muy bien. Realmente siempre fuimos muy compañeros. Y realmente esto nos está fortaleciendo más la relación. Y realmente te agradezco, hija, todo lo que sentís por mí, lo que nos estamos acompañando. ¿Sentís que le soltaron la mano a tu hija? Ya pará y metiéndonos un poquito en tema. ¿La echaron de la casa? ¿Estaban los planes? ¿O es una venganza contra vos? No, yo creo que es una... Es descartar. Somos descartables. Ah, ustedes son... Danielita y yo somos descartables. El estilo de Mariana es... Sí. Te uso y después te tiro. Sí, 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 sí. ¿Ese es el estilo? Sí, 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 sí. ¿Ese es tu estilo? Ese es el estilo. ¿Te uso y te tiro? Es como un yogurcito. Se acaba y chau, listo. A la basura, papá. Nosotros siempre fuimos para vos una bolsa de descarte. Siempre. Tu ex marido, te lo presento. Siempre. Se llama Sergio. Siempre. ¿No entiendes por qué no rajaste? Esto es como... Tenemos que traer a Lucía Galán algún día. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué viene a buscar? O Valeria Lynch. Que vengo a buscar a que muestres tal cual sos y lo estás demostrado. O sea, ¿te vas a encargar de contarnos quién es? Que se saque la garita. ¿En qué anda para vos? Por supuesto. ¿En qué anda? ¿En qué anda tu mujer? ¿A ti? Tu ex mujer casi digo tu mujer. No, no. ¿Por qué? Perdí grip. Mi mujer anda realmente siempre cosas escondidas. ¿En la pavada siempre? Siempre en la pavada. Siempre tuve. Corregí. Mi ex mujer. Mi ex mujer. Ok. ¿No dijiste? No, no. Bueno, trato en lo posible. ¿Por qué no decimos Mariana? Porque tampoco es tuya. Sí, sí, sí. Mariana. Sí, Mariana. Mariana siempre... Anda en cosas raras. Siempre anduvo en cosas raras. O sea, nunca te... Siempre... ¿Son esas personas que no te terminan de contar todo? Ok. Siempre. Siempre fue así. Siempre fue así. ¿Te acordás, hija, cuando eras chiquitita? Siempre tenía que ir a buscar al jardín porque no sabía dónde iba mamá. ¿Es verdad o no? Y de repente te dijeron, maravilla, andate de tu casa. No, no, no. Chao. Me llamaba, estaba en el trabajo, en el negocio. Sí, sí. Anda a buscar a la nena. Anda a buscar a la nena que no sé qué te va a caer. Y vos no importa, anda a buscar a la nena. No, yo voy porque obviamente es la luz de mis ojos, la amo, la fui a buscar, siempre estoy con ella, pero ella siempre tiene cosita. O que una amiga tiene problemas o que... Sergio, ¿y cuando te separaste? ¿También te enteraste de un momento a otro? Serguito, no me mondines, te vas, andate, no te quiero ver más y chao. Y a vos te llegó como sorpresa. ¿Qué pasó? Nos separamos, maestro. ¿Se acabó? ¿Fue algo así? La nena me llama, yo estaba en el negocio, cierro antes, llego y tenía en la puerta de mi casa mi ropa con el bolso, ella adentro, con la batidora, cocinando y no me dejo entrar. Esa es tu última imagen de la separación. Esa fue la última imagen. Una batidora, una batidora, escucharla. ¿Pero contá por qué? ¿Por qué? A ver. Hace mucho no habla, no se habla mucho usted. No, no, obviamente que no me habla. Él dice lo siguiente, yo voy a decir intermediario. Sí, yo ya lo escuché todo lo que dijo, no me interesa lo que él dice. Ah, ok, perfecto, porque si no habéis escuchado, de repente estamos muy lejos. No, 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 no tiene cara este hombre. Este hombre yo le saqué todas las cosas a la calle y tuvo suerte que no se las quemé. Porque él, contá, vos me engañaste a mí. ¿Que yo qué? Y cuando yo me enteré de que vos me engañaste. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Que vos me engañaste. ¿Que yo te engañé? ¿Que yo te engañé? ¿Que vos no me escuchás? Que yo te engañé. Sí. Primero fijate vos lo que hacés. Y no es la primera vez. Primero fijate vos lo que hacés. Primero fijate vos lo que hacés. Porque por lo que escuché y por lo que la nena me dijo y por lo que estoy escuchando. ¿Qué pasó? Vos estás saliendo con un... ¿Pero qué te importa lo que hago yo de vida? Sí que me importa. Porque está la nena de por medio. Sí que me importa. No. Sí que me importa. Porque a vos nunca te importó. Ni la nena y yo. Ya fue. Nunca te importó. Para igual una cosita. ¿Cómo que ya fue? ¿Sabés lo que pasa? Acá encima mi papá le pone toda la onda. Porque yo sé que en el fondo la quiere. Pero ella siempre arruina todo. No, no pone onda. Porque tu papá me metió los cuernos. Venga, no pone cuernos en tu padre. Pero eso ya pasó, Mariana. Por favor. Ya pasó. Por favor, Mariana. Ya todos nos equivocamos, mamá. A todos. Por favor. Bueno. Fue un momento, nada más. Fue una vez. Una vez. Una vez. Una vez. ¿Cómo? Ese fue tu momento. Este es mi momento. Ah, este es tu momento. Echando a la nena de casa. No le eché. Ese es tu momento. Mirá qué bárbaro. No le eché a la nena. Mirá qué bien. La mandé para que vaya a vivir con vos. Si te das cargo de los 20 años que no te hiciste cargo de ella. Mentira, mamá. Me echaste. 20 años me hice cargo de... Ahora me venís a decir quién se hizo cargo. 20 años me hice cargo de... Hacerse cargo es otra cosa. No irla a buscar al jardín cuando yo no podía. Decime qué le faltó. Hacerse cargo es estar presente. Bajá el dedo. Decime qué le faltó. Es estar presente. Ey, ey, ey. Y respetar sobre todo a la madre. Y vos nunca me respetás. Que yo no te respeté. Gracias a vos. Cortame la boca. Cortame la boca porque el tema no es con vos. Tienen los micrófonos cortados. El tema de la nena también. Cortá micrófonos, por favor. Tienen los micrófonos... Un segundo, Rolo, por favor. No puedo estar callándote a vos y callando a la gente. Imagino que vos entendés cuando digo silencio o silencio. Por favor, les pido. No se hablan así porque hablan más de ustedes que del propio problema que estamos tratando. Nosotros no los conocemos, no tenemos idea quiénes son. Y vienen acá a hacer un conventillo. Trapitos al sol. Hablen. De última díganse las cosas. Pero con respeto. Hablan todos encima. No se entiende nada. A ver, Silvia. Bueno, así está bien. Estoy leyendo los tweets en vivo confrontadas SDP. Una lucha de una hija con una madre y con el ex marido también, el padre. La madre le rajó a la hija, se fue a vivir a lo del padre. Y así estamos con este quilombo. A ver, Silvia. Mariana, vos sabés que si yo tuviera que elegir la persona más capacitada en este equipo, te elegiría a vos. Ah, ok. Bien, Magaldi. Primero porque sos mujer y somos mucho más capaces. Y segundo porque sos el adulto. Muy bien. El adulto acá. Y los hombres qué. Sos grande. Ustedes no. Entonces, digo que si vos usarás tus capacidades para dirigir este partido, que vas perdiendo. Todos, cada uno de ustedes está perdiendo, ¿entendés? Si vos usarás tus capacidades, no mezclarías cosas que pasaron. Porque entre que ya hoy tenemos un quilombo. Si vos, para colmo, venís con que en el año 1982, vos cuando yo te dije que vos le dijeras a tu mamá que no me dijiste que yo te dije que no. No. Porque lo único que hacemos es mezclar. Puntualmente, vos estás enamorada. Señoras y señores, estoy enamorada. Hubiera preferido no contarlo. Hubiera preferido que sea íntimo. Pero dada esta situación, ya que esta chica me trajo acá, estoy enamorada. Silvia, pero no es parte de darle razón al ex marido, a la hija, el capricho de ellos para decir qué tengo que andaba contando en mi vida. Y si fuera parte, yo estoy buscando una solución. Y si no es así. Si esta es la solución. Y si no es así. ¿Cómo no va a ser la solución? Me estoy acercando. Pero pará, pará. Vamos a hacer una pregunta y me parece que calza justo con esto. ¿Tu hija está delirando o vos no tenés por qué contar lo que te pasa, si te enamorás, si no te enamorás, si te enamoraste, si te gusta alguien, si no te gusta alguien? El día que yo me enamore, yo se lo voy a contar. Porque es hija, por supuesto que sí. O sea, que no es tiempo, nada más. ¿Qué? No me pueda más. Por supuesto. Déjenme vivir. Vos crees que se dejen vivir. Totalmente. Totalmente. Mirá, acá está lleno de tweets y lo vamos a leer sin filtro. Espero que sean respetuosos y no los corregimos. Javier dice, ya se la pende y tiene como 55 años. Respeta a tu hija. Te dicen ocultadora, mentirosa. Estos son tweets en vivo, ¿eh? Mariana, ¿te interesa mucho más un desconocido? ¿Y tu hija? ¿Qué onda? Bueno, a ver qué tenemos acá. Vieja come pebete. No, chico. La felicita la señora. La felicita la señora que se come carne de exportación. ¿Por qué piensan esto, chicos? Gerontofilia. No, pa. ¿Y el amor? ¿Qué le de los globos? No mames. Puede ser su hijo, dice Lucifer. Bueno, hablan neutro, Lucifer. La mamá echó a la hija, echó de hecho, echó sin la H, con tilde. No importa, sí, sí. Y ahora tiene la cancha libre para traer a quien quiera. Pártelo de fútbol. Bueno, pero que está... ¿Hace cuánto no estaba sola, corazón? Sola en tu casa. Es decir, que nadie te rompa. ¿Viste cuando aquí es esos momentos donde... ¡Eh! Me hago un licuado de mandarina para mí como a mí me gusta y que nadie me joda. ¿Me entendés? Y desde hace una semana que la nena se fue a vivir con su papá. ¿Qué es ese silencio? No, a la calle. Contame, hablemos de ese momento cuando está sola. O sea, cantás, bailás. ¿Qué haces? Trato de relajarme, trato de no pensar. Sí, lloro. Ok. La está bancando solita, digamos. Totalmente, totalmente, porque aparte me parece una injusticia todo esto. Porque ella piensa que yo le eché. Y yo a ella no le eché. Sí, que me echó. Son las dos de la tarde. Y para entender, porque justo me das como un pie para acordarme, que ha pasado volando esta primera hora del programa. Y digo, acá hay una hija que se llama Daniela, que le está diciendo a la mamá hoy en este programa, mira, vengo a buscar el por qué vos me echaste de casa. Discutiendo, 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 discutiendo. Un día la madre le dice, ¿sabés qué? Te vas a vivir con papá, con tu papá. Claro, están separados, no se han separado bien, casi no se hablan. Son dos ex de poca relación o de la relación que hay, es tirante, es picante. Y Mariana dice, yo no tengo por qué darle explicaciones. Recién vimos una prueba donde se vivió una caja de bombones y dice, ojalá más se tome en la familia. Se lo ve con un chico más joven. Bueno, ellas quizás le empezaron a aparecer cosas que antes no habían aparecido y que uno dice, che, es interesante el amor a cierta edad. ¿Por qué no volver a enamorarse? ¿Por qué no volver a estar con alguien? Y el ex marido que la engañó, se separaron. Un día el ex marido llega a la casa, tiene un bolso. Ella estaba con un licuado, una licuadora, no sé qué estaba haciendo. Le preparó el bolsito, chico, te vas de casa para siempre. Chau, te vas de casa. Afuera, vos me indignás, vos me indignás, vos me engañás. Chau, nos vemos, besito en la frente. Parece que el muchacho no suelta. Y latina la hija metida en el medio, diciéndole que cada cosa que haga la madre, llámame por teléfono y contame qué hace mamá. Papi, le llegó una cajita de bombones y con un cartel que dice, ojalá me aceptes acá. Mamá está rara, mamá está hablando con alguien, no me dice con quién. Para mí está con otro, está con otro. ¿Puedo contar una cosita? Sí, claro. A ver, Daniela, bienvenida. Yo no tengo problema que mi mamá rehaga su vida, si quiere. No sería lo mejor, pero bueno, el tema acá, el problema central es que está descuidando sus obligaciones. No es más madre, renunció a ser madre. Por un pendejo. Por un pendejo. ¿Qué es el problema? Por una calentura, decís vos. Claro, es algo del momento que ya está. Le está faltando hasta el respeto a mi papá. No quiero, no quiero, no quiero, pero vos te la imaginás un día entrar a tu casa si tenés la llave todavía o ya te la sacaron. No, ya me la sacó. Golpea la puerta así, te atiende en bata, te dice, hola, ¿cómo va? Ella dice que no me echó, pero sí me echó, si no me dio otra opción. ¿Pero te imaginás esa situación? Vos no me echó así, la verdad. Te imaginás cualquier cosa ahora. ¿Vos soportarías que tu ex mujer esté con otra persona? ¿Es libre para estar con otra persona? A él no le importa, no le interesa. ¿Seguro que no le importa? No tiene por qué. Me está preguntando a mí, me gustaría responder. Está bien, contestá vos. ¿Sí? Por favor. A ver, Sergio. ¿Cuánto respeto es? ¿Te molestaría, te jodería en algún punto? Si no has enamorado de ella, no sé. Sí, me jodería. Te jodería. ¿Te arrepentiste de lo que hiciste para...? Sí. E hiciese el amor a tu vida. ¿Y sentís que ahora se está equivocando? ¡Guau! ¿Estás haciendo una confesión? ¿Te revís? ¡Bien! ¿O fue un chiste lo que dije yo? ¡Bien, Mariana, bien! Quizá el tipo le empieza a joder una vez que sabe que la mujer quizá está en otra situación, ¿no? Sí, sí, el perro del hotel. Laura Uffal, a ver, Laurita. Primero... Prepárense, ¿eh? Primero, saludos a todos los machistas que están viendo este programa. A los machinulos, a las mujeres machistas, a todos esos que creen que la mujer no tiene derecho a rezar su vida, a salir con quien se le cante, más joven, más viejo. Y segundo, bienvenido San Sergio. Es un santo. Yo por fin conozco un santo, San Sergio, que seguramente cuando se separó se mantuvo absolutamente célibe, jamás tocó a una mujer, solamente se dedicó a su hija, vive para la hija, solo... ¡San Sergio! ¡San Sergio! ¿Tenés estampitas? ¿Tenés estampitas tuyas o no? A mí no me causa. Para poner la billetera, ¿no? A mí no me causa que me diga así. Ah, ¿no sos San Sergio? Ah, parece. No, no, que no me causas porque sinoniza. No, digo San Sergio. Ah, seas el santito. Porque quiero saber cuántas mujeres tuviste que te separaste de tu madre. Él es un buen padre. No digo que seas santo. Jamás te abandonó. ¿Voy a ser el amor de mi? No, él jamás me abandonó. ¿Él no te echaría de su casa? No, nunca. Yo sé que mi papá no es así. Nunca le diría a tu hija, tomátela, salí de acá. No, nunca. Tantas cosas no sabés de tu papá. La que se hace llamar como mi mamá. Tantas cosas no sabés de tu papá vos. Tantas cosas. ¿Ah, sí? Bueno, contame. Bueno, pará. ¿Por qué es que tiene que tocar? Vos fijaste que yo sé tantas cosas de vos y sin embargo me las guardo yo y no lo cuento nada. No, 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 no. Papá siempre se hizo cargos. Paren. Lo único que digo es no empiecen a tirarse con estos dardos de amenazas porque de última si dicen algo, díganlo. Claro, punto. Yo sé cosas de vos que si yo hablo la boca, ¿qué se están amenazando? Aparte lo tendrías que haber dicho en su momento, no ahora. Está su hija acá también, ¿eh? Está su hija, digo. Pero lo que digo, no estoy amenazando, simplemente me guardo porque hemos vivido más momentos lindos que malos. ¡Qué bueno! Entonces yo me guardo eso. Pará, a ver, pará. Pará para acá poder un momento interesante. ¿Qué te gustaría decirle a tu ex mujer? Que si hay cosas que tenés guardadas, que de la discusión, de la calentura, ya que pasó un poquito abajo del puente o pasan estas cosas, habrás pensado un momento especial para decir, che, que ya nunca le pedí perdón. No sé. Que me gustaría en este momento... Decíselo a ella, a mí no me lo digas, ¿eh? A mí no me lo digas. Me gustaría en este momento... A ver, Mariana. Mariana, mira las luces, ¿eh? Mariana, pedirte perdón. Ok. ¿Ves que es un santo? Pará, pará, bueno, pero esperá. ¿Viste lo que es el techo del estudio? Es espectacular. Son luces, última tecnología. Sí. Quizá vea gente caminando dentro de un rato porque son los que tiran las piedras que después tiramos. En el corazón. Te escuchamos, Sergio, perdón. Estábamos como viendo la... Ah, habló, sí. Estábamos... Habló, dijo que... Bueno, para... ¿Sabés que a Laura Uffal le gustás? Le gusta tu personalidad. Es una cosa... Te acabas de pedir perdón y es como que parece que el bondi llegó, ¿viste? Como llega con media hora. Pero es que no es así. No, si ya le crees son santo. No es así. No es. Me mando flor de... De macana. Y después de macana y después te pido perdón. Yo te amo. Después te pido perdón. Yo te amo. No, no es así. Es mentira. Yo te amo. Eso no es amor. ¿Vos lo amás? Eso no es. Capaz que es la manera que vos sabés amar, pero no es amor. A mí ese amor no me sirve. Ya no estás más enamorada de él vos. No. No parece. Hoy lo ves y ¿qué sentís cuando lo ve? Una madera terciada, una madera vieja, una... No, no, ni siquiera recuerdo, no existe. No, una madera con hongos. Nada. No, porque con hongos me da asco, nada, nada. No te da ni asco. Pero hasta papá le pone toda la onda y vos querés arruinar la familia a toda costa. ¿Ella quiere arruinar la familia? Eso es lo que quiere ella. No hay más una familia. A ver, dejame ver esto. Dejame ver esto. No hay más una familia. No hay más una familia. A ver, a ver. Sos cualquier cosa. ¡Opa! Acá está The Little Boy, el niño pequeño. El cebollita subcampeón. Panam. No, pare, chicos. Vaya como... Qué buen gusto, ¿eh? Se han apostado nuestros francotiradores audiovisuales para registrar... ¿Lo viste? Bueno, sangre fresca, energía. San Sergio. ¿Me permitís eso? Me jodé. No tiene cana, se lo ve entero el tipo, ¿eh? Gracias. Pendejo. Un pendejo como yo. Pendejo como vos. Sergio, te escucho. ¿Te da a él lo que te he dado yo? Ah. Bueno, ya perdí. No te desubicás. Para una que se mete con una vía, no te desubicás. ¿Qué te va a contar los detalles, Cla? ¿Qué le vas a contar? No te desubicás. No me desubicó. No te desubicás. Me parece que vos te desubicás mostrándote con esa criatura. Yo puedo hacer lo que quiero de mi vida. Yo ya estoy libre. ¿Qué es verdad? Soy libre. Pero no descuides tu casa, lo que es fuera de tu familia. Y dale con descuidar la casa, nena. Tienes razón. No tenés por qué descuidar. Si querés ser libre, no tenés que descuidar la familia, la hija. No, hablar a tu hija. Que no descuide mi hija. La familia ya no somos más una familia. Porque vos lo querés así. Vos querés arruinar todo. No hay más familia. A mi hija no la descuidé. La mandé con su papá. Supuestamente vos tenés que ser responsable de ella. No la tiré a la calle. Está con su papá. Ahora, si descuidarla, si ir con su papá, ya el problema lo tenés vos, me parece. Claro, para estar con un pendejo. Sí, seguimos con lo mismo. La estás descuidando en ese sitio. Perdón, Sergio, no es para meter fichas, pero si el chico ahora duerme en tu cama, ponele. Opa. No. Es capaz. No sé, está con tu sábana enroscada así. Con todo lo que dijo. No sé. Es capaz. Está con tus cosas, con tu compo ahí en el cuarto tuyo, las almohadas tuyas. La mato, no sé. Bueno, y la casa de él ahora. Viven juntos. Vos lo metés ahí en casa. La están pasando. A vos no te interesa nada. Vos no me podés preguntar nada. En casa, en la casa de ella, querrás decir. Ella echa todo, hace lo que quiere. ¿Qué está mal? ¿Y sí? ¿Qué te parece? A ver, Carl. ¿Qué te parece? No, perdón. Igual me sé, ¿está mal? Sí, está mal. ¿Está mal? Sí, está muy mal. Ah, pensé que lo preguntaba. No, no, no. Lo hace una afirmación. Está mal. Muy mal. Atención, no diga. ¿Está mal? Está mal. Esa es su interpretación de las cosas. Yo digo, está mal. Ok. Porque está destruyendo una familia. ¿Qué familia? La familia la destruyó él. Cuando usted en su momento quiso construir una familia, lo hizo sobre ciertas cosas, ¿verdad? Lo hicimos entre dos. Bueno, y apareció su hija, ¿verdad? Sí. Eran tres. Sí. Fueron una familia muy feliz. Sí. Caminaron juntos y a usted le agarró la loca y decidió irse para otro lado. A usted le agarró la loca y dijo, yo acá no quiero jugar más. Igual. Por supuesto. Hay que entender que Sergio la juega de soltero enamorado o de ex marido enamorado y parece como... Él me metió los cuernos, gente. ¿Te metió los cuernos? Pero ya pasó. Ya te dije que ya pasó.